Bueno, en el día de ayer a la noche, ya el Servicio Meteorológico Nacional estaba poniendo en la página que iba a haber una alerta amarilla en la zona. En la zona, en el Carmen, en el Edema, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara. Si bien la alerta es para Salta también, para Tucumán, parte de Catamarca, o sea, viene del centro del país moviéndose esta celda, esta célula, y va a ir progresando, va a ir progresando a partir de la tarde, o sea, tipo 18, 19, ahí va a empezar ya a notarse que pueden haber tormentas puntuales en algunos lugares. Por ejemplo, ¿entraría con algún frente de esto que usted acaba de decir? Exactamente, entraría con un frente, pero más se daría un poco más de amarillo, casi naranja, sería Valle Grande, Valle Colorado, Santana, eso se dispararía a partir de las 19 y 30 aproximadamente, y ya quedaría despejado a la una y media, más o menos, a la madrugada. Si se producen estos fenómenos climáticos con tormenta, con lluvia, con granizo, ¿o también puede ser? Exactamente, son ráfagas de viento de 47, 50 kilómetros por hora, posible cantidad de granizo, de caída de granizo, mucha descarga eléctrica, los rayos, que eso hay que tener en cuenta, y por supuesto, las tormentas puntuales. Son pronósticos, ¿no? Eso se va moviendo de acuerdo a cómo se va moviendo la masa de aire. El otro día cuando hablábamos acerca de otro alerta amarillo, se focalizó en la zona de Teicara, y fue bastante importante, digamos, todo lo que anegó. Así es, de todas maneras, ya toda lo que es la parte política y toda la parte de lo que son los recursos de la provincia, ya están alertados, están alertados todos los municipios, y lo que son las defensas civiles, los cuarteles de bomberos voluntarios, de policía, de la misma policía. O sea, todo esto ya se comparte en los distintos grupos, ya a la mañana temprano. Y se va manejando y viendo, monitoreando a ver qué va pasando en el momento de que supuestamente tendría que haber algo, ¿no? Le agradezco mucho. No, por favor, a ustedes. No, por favor, a ustedes.